El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Luché sin descansar a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final a mi manera Quizás también lloré cuando yo más me divertía Quizás yo desprecie aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que afronté Sé cómo era Luché sin descansar a mi manera Porque sabrán que mujer fui Conocerán por mi vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera Gracias.